¡Animales bravidos! ¡Ahora! ¡No! ¡No puede ser! ¡Mujer sexual! ¡Mueve usted más que los precios! ¡Me voy a cagar en tu muela! ¡Hombre malo, violento! ¿Qué pasa? ¡Hombre? ¡Fuego! ¡Agua! ¡Agua! ¡Todo el mundo tiene un graduado colapso! ¡Tiene una etiqueta de Anís del Mono! ¡Anatache! ¡Hombre! 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 ¡Quédate aquí! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Uno que nació después de los dolores!